Saludos y bienvenidos a este video de Fútbol México Femenil, donde vamos a platicar de las últimas novedades con respecto a la Liga MX Femenil. Y es que, está confirmado, Norma Palafox jugará en el equipo de Cruz Azul. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenlo abajo en los comentarios. ¿Cómo creen que le va a ir a Norma Palafox? Estaremos revisando esto y también muchos movimientos que se han dado alrededor de la Liga MX Femenil. El caso de América Femenil anunció refuerzos. San Luis también. Tijuana hizo lo propio. En fin, hay varios temas ahí para que se queden hasta el final. Así es que, sin más preámbulo, comenzamos. Y arrancamos justamente con el tema de Norma Palafox. Y es que la futbolista, después de haber pasado por Atlas, quedarse sin contrato y buscar equipo, tal parece que, no tal parece, está confirmado que Cruz Azul será su nueva casa. A falta de que se haga oficial, eso sí es cierto, todavía no se hace oficial este movimiento. El tema está confirmado. De hecho, desde el día de ayer se comenzaba a reportar que Norma Palafox ya estaba trabajando con el equipo celeste. Hoy la noticia se ha confirmado y evidentemente la jugadora más mediática de esta Liga MX Femenil estará participando con el equipo de Cruz Azul. Así es que está cerrado. Norma Palafox deja al Atlas y llega como agente libre para enfundarse en la casaca de Cruz Azul. La cuarta en su historia dentro de la Liga MX Femenil. Después de haber participado con Chivas, con Pachuca, con Atlas, ahora será jugadora celeste. Mientras tanto, el San Luis Femenil también hizo el anuncio de una jugadora más que llega a la institución. Se trata de Melisa Espina, que jugaba en el Palestino de la Liga Chilena y se incorpora al equipo potosino. Pero no será su primera experiencia en México. Ya había estado en la Liga Universitaria de 2015-2020 con la UDLAP y ahí había jugado durante algún tiempo. Decide traer el equipo de Atlético de San Luis Femenil y se ha convertido en su nueva jugadora. Así es que veremos lo que puede aportar a la Liga el talento que tiene esta futbolista. Mientras tanto, las Águilas del América hicieron oficial la contratación de un refuerzo más para el equipo. Se trata de Karina Rodríguez, que llega al equipo de América Femenil, al club América Femenil. Es defensa México-americana y que ya había tenido oportunidad de jugar en el fútbol profesional de los Estados Unidos. Lo hizo para el Washington Spirit. Así es que ahora se le abre la puerta en esta Liga MX Femenil. Habrá que entender que comienzan a llegar varias extranjeras porque se abrió la ventana para cuatro. Entonces los jugadores comienzan a elegir los equipos, perdón, comienzan a elegir futbolistas de diferentes ligas que les pueden ayudar a tener escuadras mucho más competitivas. El América hizo una presentación a través de sus redes sociales para esta jugadora. Ahora vamos a poner simplemente un fragmento muy breve de cómo es que le dieron la bienvenida a esta nueva refuerzo del Club América Femenil. Jugar en el América es ser parte de una gran familia. Esto es América. Mientras tanto, en Tijuana también hubo novedades. Xolos. Xolos Femenil ha anunciado a una nueva jugadora que de hecho llega también a Yahoo en América. Se llama Mayra Pelayo. Es esta México-americana. Son muy comunes en esta Liga MX Femenil. Estuvo tres torneos en las Águilas del América y se desempeña como mediocampista. Aprovechan, digamos, el tema de la noble doble nacionalidad. Y en Estados Unidos, eso no es ninguna mentira. El fútbol está mucho más desarrollado, el femenil, que aquí en México. Entonces, por eso es que eligen varias jugadoras del fútbol de los Estados Unidos para que vengan a conformar la Liga MX Femenil. Así es que, si les parece, vamos a ver esta presentación, esta breve entrevista que le hizo a la gente de Tijuana, con la cual terminan por presentar a Mayra Pelayo como refuerzo de la institución. Hola, soy Mayra Pelayo y soy perísima. Me siento muy agradecida por estar aquí y me siento un orgullo de aportar esos colores. Es mi segundo equipo aquí en México y pues no más quiero que sea algo que podemos calificar otra vez a la Liga con este equipo y a ganar el campeonato. El estilo de mi juego yo creo que es muy besertal y puedo ir por las bandas o por el centro y es algo que ojalá le puede ayudar a mis compañeras y ellos también pueden ayudar mucho en crecer. Muchas gracias por welcome me here y pues estoy muy orgullosa de estar aquí también y pues I can't wait to start. Las rojinegras del Atlas también tienen una incorporación más de cara al próximo torneo. Se trata de Selene Valera, que llega procedente del América, pero que ya jugó en Chivas, también estuvo en León, cuenta con 28 años esta futbolista y además en su momento le tocó participar en el hexatlón de los Estados Unidos. Las rojinegras también siendo de los equipos que han incorporado más jugadoras para el actual certamen. Están buscando trabajar de buena forma en esa parte y hacer las cosas de la mejor manera. Hoy suman un refuerzo más, ya habían anunciado otros tres, entonces ahí va conformándose el equipo del Atlas para la próxima temporada con la llegada de Selene Valera al equipo rojinegro. Bien, y como todos ustedes ya saben, este fin de semana arranca la Liga MX Femenil y comienza a generar expectativa con respecto a los partidos que hay. Y es que se atraviesan duelos sumamente importantes, duelos muy interesantes para esta jornada número uno. El partido inaugural con el cual se levanta el telón será el Querétaro contra Pachuca el próximo viernes a las 5 de la tarde con 5 minutos. Ese es el primer partido. Pero digamos de los más atractivos que se van a dar este fin de semana, por supuesto que está el Chivas contra Pumas el viernes a las 19 horas con 6 minutos en el Estadio Akron. Chivas Femenil, sabemos que tiene un público muy grande y que seguramente asistirán a apoyar a las chicas. Después el sábado al mediodía se disputa el Cruz Azul Femenil contra el América Femenil. Partido por demás interesante y donde podremos ver el debut, por ejemplo, de Sara Lubert en esta Liga MX Femenil, en este torneo porque ya había jugado anteriormente con el equipo del América. Y creo que el otro duelo que acapara también la atención es el de Tigres Femenil contra las Rojinegras del Atlas. Este será hasta el lunes a las 7 de la tarde, tiempo del centro de México. Desde mi perspectiva son, digamos, los tres partidos que acaparan la agenda para este fin de semana, para esta fecha número uno. Y bueno, pues habrá que estar al pendiente de lo que pueda ocurrir con estos partidos. ¿Quiénes son sus favoritos? También déjenlo ahí abajo en los comentarios y con muchísimo gusto, ya lo saben, los estaré leyendo. Bien, pues hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.